Satisfecho, feliz tras el éxito de su telenovela Mi marido tiene más familia, que concluyó con el insólito beso de Aristóteles y Cuauhtémoc, una escena que impactó a los televidentes, el productor Juan Osorio alertó que, esto aún no termina. Se cumplieron las expectativas, hicimos historia, pero lo más importante es que se cumplió con el objetivo de sensibilizar a la gente tocando temas tan cotidianos que forman parte de la naturaleza humana, dijo Osorio Ortiz. Celebridades Los Aristemos se casan en final de Mi marido tiene más familia, el productor comentó orgulloso que contó con un gran equipo de trabajo y elogió a sus escritores, así como a los actores que integraron el elenco que combinó experiencia y juventud. Entre ellos Carmen Salinas, Silvia Pinal, Diana Bracho, Rafael Inclán, Arad de la Torre, René Casados, Susana González, Gabriel Soto, Surya Vega, Daniel Arenas y, entre muchos otros, por supuesto, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, quienes interpretaron a los ya conocidos popularmente como Aristemo. A escena en un musical precisamente, los Aristemo encabezan el espectáculo musical que Juan Osorio presentará en el nuevo Teatro Centenario, en Coyoacán, con el fin de, brindarle a la gente diversión, entretenimiento, pero también mantener vivo. El mensaje esencial, dijo el productor, quien anunció fechas, 7, 14 y 21 de marzo en el mencionado teatro, 2. Funciones por día, a las 5 de la tarde y 8 de la noche, en tanto, el 22 se presentarán. En Monterrey, el 23 en Guadalajara y el 28 en Puebla. Se trata de un espectáculo musical en el que, convergen cantantes y bailarines, música en vivo y guapas coristas enmarcando a los protagonistas que interpretan composiciones pop de Emilio Osorio y melodías de la propia telenovela. ¡Suscríbete al canal!